Chukita 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 Que solé Y tú quitarme Y tú quitarme Y tú quitarme Que solé ¿Qué fue con tu highlight Y tú quitarme 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 Unmar satisfaction Tú quitarme Paling pindah, la un pliembro aciba Ya kira, paling pindah, paling dosis butuhan Berari hijang-hijang, tanpa si batu karang Sayang Sikap hidup tak sekali 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!